You should have saved me some Goodbye Bien muy buenas a todos chicos, vamos a hacer un nuevo video en el canal de juegos Estamos aquí en Roblox Es un juego llamado zombie attack Bueno, si no queda mucho lo conoceréis Los muy famosos eran Roblox Es uno de los juegos De hecho Deja alzar un poquito la voz Este es uno de los juegos mas comunes Que esta en el top popular Esta como en el top 5 Esta como en el top 5 eh Y si es super fantástico Aquí en la descripción les dejare El link Para que puedan venir y jugarlo Y cosas asi Para ver No hay idea bajarle tanto el volumen Pero no Vamos a escuchar un pepino verdad Venía un zombie Venía un zombie Bueno, lo que se trata de este juego Es como un apocalipsis zombie Que viene por hordas Y nosotros según vayamos subiendo De nivel Nos van a bloquear espadas nuevas Y según los matemos Nos van a dar experiencia para subir de nivel Y nos van a dar dinero tambien Asi que Vamos Como ven Cada vez que mato un zombie Por ejemplo a este parque Me da experiencia Y de enero Compró las armas y cosas asi Compró las armas y cosas asi Y las armas no Sucede por nivel Como pueden ver No sucede por nivel Si no por la cantidad de enero que tenemos Asi que Por eso digo Por eso digo Que Que no tiene nada que ver en nivel Con lo de las armas Espera A bloqueo Este va a ser uno de los videos Que no se va a Pero que se ve Adication Y sobre Pero que no se va a evitar Asi que Pero van a decir Porque me voy a colocar En el video En este video Lo van a ser evitados Ok? Voy a decir que estoy grabando Para ver si alguien se viene Y en el video de mi canal Vamos a ver ¿Everdad? Si Vienen que hay... Ya pasan un momento En el que se me laquean Si llevo un momento Pero aún no está yendo bien Yo no sé como estará yendo en el video Si vieron el video de ayer Aquí no lo edité Pero debí a dedicarlo Pero debí haber perdido Y lo vieron el video Si lo hubiera editado Si lo hubiera editado Y todo pero no lo hice ¿por qué? porque no se me dio el explosivo el Isaac pero creo que ese explosivo está listado a la fiesta ya sabía que no se me dio los gestos, estos balls son los que más te dan experiencia junto a los de cristal y a los vampiros y a los que los jefes te dan más experiencia y más de todo porque son jefes, son más grandes y pueden generar bichos y tienen superpoderes de moda, obviamente bueno, a ver, a ver, a ver voy a escuchar el sonido bueno, mejor no yo creo que este vídeo va a hacer sin pausas y luego me voy a buscar el ruta y luego me va a buscar esa cosa así que voy a subir a hacer una cosa a hacer una cosa a hacer una cosa y el otro es dejo y a ver y ahí están los verdes y ahora voy según el que se resbala a los 30 va a llegar el de y aquí va a llegar una cosa y ahí está es muy fácil con el de y ahí es el ángelo boca y así como lo escuchan, no me digan que solamente quedo yo por tu final me cago en la madre que perdió mis compañeros, eh ya regeneraron, verdad? si, ya regeneraron y esta gente se murió porque ahora el jefe inocente tiene que estar en segundo piso no le coloque si cuando este juez le va a salir otra cosa pero yo no le he colocado que cargue la estructura por eso es que cuando me salió el boss no me salió no me salió una flechita así como de un cuadrado y una de aquí tengo como el símbolo del mariano de la liga de los vestidos la mía de los vestidos no la quiere tirar a mi oye, eso es verdad, yo tengo pruebas pero no en este video a mi no no le dejo de disparar mi un poquito i a mi no a mi no Vamos a ver a quien se la tiró Aquí enfrente Y me va a tirar Licho A lo que tira la línea roja Cuando el licho balancea así Es la que vamos a hacer ahí Así que Teniendo en cuenta cuando Me quedan 90 segundos Y a este cuento le queda de vida 200 ¿Veis? Esa es una de las cosas Lo peor es que se me la guía Bueno, me da una bomba de esa Porque le quité las texturas Con texturas no se me la guía Tanto ahí Vamos a mover para arriba Porque esto está a punto Vamos, vamos, vamos Me dan 50 segundos Y no quiero perder Tras A 20 de vida No Me mató Bueno chicos Voy a hacer una pequeña pausa Y volvemos a ir Bueno chicos Todavía no hemos podido salir Así que yo me voy a transformar en zombies Y a ver si puedo matar a esta gente Y dónde están No sé dónde están, tío Allá está, hay una A ver, solamente queda ella No, queda ella Toma ya Toma ya Si tengo un pro haciendo Aquí también Ahora vamos a ver Si me matan a mí Después Yo cuento como son Vamos a hacer A ver si me matan a mí No, eso todavía no se lo ha podido librar Parguel Dale Bueno, al menos los mataron Eso es algo Llevo 3.328 Soy nivel 432 O al primer nivel Ni 328 Con 32 mil de dinero No, no, no Vamos por ahí Vamos a por ahí morir Vamos, vamos, vamos Quiero ver cuánto llevo de Relivio Llevamos 10 minutos Creo que acabé de perder No, no, no No, no, no No tienes algo Gracias No No Casi me mata Cuspecie Gracias a su compañero Que me salvó Ahora yo lo voy a hacer para él No A mí no me ataques Attack me No Attack me No No me ataques No ataques No sé si lo pronuncie bien ¡Velocidad! ¡No! ¡No! Yo te ayudo desde acá arriba desde los cielos Toma Soy un pistolero Puesto la sensación Así que te voy a salvar amigo Así que vamos Chicos No necesito estar escuchando la música Pero aquí también No necesito apuesta Espero que se escuche No necesito un nivel como todo un pro Que ha sido posible Necesito un nivel de dinero Y solamente llevo tres mil Tres mil ¡Vamos! 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 bueno chicos vamos a dar una espada virtual de virtual sword con esta espada yo soy inmortal prácticamente porque esta espada quita mucho y hace mucho daño así que vamos lo mejor es que yo me quedo aquí para los piedecitos y ningún zombie se atreva a venir a por mi solamente cuando me estén moviendo no se cuantos pinches compañeros queden pero espero que queden varios porque yo no me voy a cargar uno ahora yo estoy listo a mi no podeis venir tío no salve a la compa del todo no así que vamos tenemos que subir por aquí y nos encontramos por aquí con la compa donde esta tío dale 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 oye que vino explosivo un niño explosivo bueno a ver ya respondieron nuestros compañeros tienen que estar aquí a ver a ver a ver a ver ya voy a tener 4200 de dinero no estoy mal 4200 y algo así que es lo que vamos a ver ¡es bueno todo para ti! ay ¡es bueno tío por ahí! ¡es bueno! Chicos, 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 chicos Le damos 15 o al menos 17 minutos Le damos un video Le damos muy en cuenta eso Le damos 14 minutos A ver, tío ¿Por qué me pilláis a mí? Llamo 14 minutos grabando, eh, chicos Tenemos que decidir dar eso Yo también, yo tengo un tiempo En el caso de ir y cosas así No, 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 me acabaron de matar, tío Bueno, 17 minutos, chaval Aquí no tengo título Un traje, me mató Tío, yo creo que soy el único aquí Bueno, voy a hacer Una pausa Bueno, chicos, ya Le damos aquí Llamo 15 minutos Nos faltan 2 minutos Vamos Otra, que matan a la compa Que matan a la compa Que matan a la compa No, 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 no Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Yo soy un campeón virtual del... del sombiétal Ahora cada día o cada dos días, o sea, hoy si grabo, mañana no, y eso sí Tal vez voy a hacer así o todos los días No sé, dependiendo de mi horario Así que... Así que no prácticas o no Yo mejor lo haría de un día sí, un día no, y un día sí y un día no En el caso de cada dos veces, no me la tengo para grabar, no? Ni una buena tarde Así que... Vamos a mostrar a esta gente A ver si tengo un trozo Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí No se me hagan un trozo No se me hagan un trozo Prácticamente ya me hagan un trozo Vamos a esperar la... al post Bueno, a ver, hace dos minutos Un hundido de 20 minutos Un hundido de... Un hundido de... No llevo la mascota Esta gente no me puede dejar A ver que son varios Eso, listo Y bueno chicos, aquí terminamos el video de hoy Espero que les haya encantado No olviden suscribirse, darle like Nos vemos en el siguiente video Bye bye Ta-ta-ta-ta-ra Ta-ta-ta-ra No 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 Gracias.